de un gran amigo de sonido machacas que acaba de fallecer, que se fue hace unos días el señor Martín Olvera, un gran amigo de sonido machacas del grupo Ensamble un saludo cordial para toda su familia y para todos los seguidores de la organización grupo Ensamble que Dios lo tenga en la gloria, un saludo cordial por parte de sonido machacas a toda su familia allá en la ciudad de México vamos a bailar uno de sus gran éxitos vamos a bailar lo más nuevo y lo más reciente del grupo Ensamble se llama Vuela, Vuela Paloma Cumbia vamos a bailar vamos a bailar ahí va grupo Ensamble vamos a bailar tema nuevo, disco nuevo organización galáctico, galáctica del sabor, Fabiancito Records, Marianito Records, la famosa y de su nido ella se llama la papi y tu buenista producción muy sola y triste empezó a llorar publicidad de Estad que, almita, publicidad de Romántico esa muñequita Peter Cuenca siempre con el sonido a ese paloma que mala suerte le va a tocar su cariñito le destrozó del cielo cayó del cielo cayó granizo en la tierra se deshizo tratiendo del barrio su 13 lo más chingón que Dios hizo estará uno chepetepec Peter otro grifo bruco Orlán Paco Ojo Cleve que ya nos acompaña va a curar el dolor curar el amor Lupe C. Méndez estamos contigo organización los reyes del éxito saludos para el Chowker el Danny Record Beca Tapia mi topo para mi compadre el Spadler Productions Miquel Lupita Reyes Estrellita Miguel García sonido Panther para mi cada yo mira el la caprichosa Panther Records saludos para ese Tony Publicidades Javi Landito Record Araceli Cielo Gris en Oaxaca Guerrero la Unión Americana sonido machaca López Méndez esa noche te apoyamos damos la bienvenida a tus hijadas las reinas publicitarias del Estado de Guerrero y la UGC en la Unión Americana publicidad en la caprichosita Lupita Reyes Estrellita Chivita Estrellita Chivita Esa yo mira Araceli y las que bastaron Reina del Éxito Puro Machacas 100% por su amado abandonó Pisa y Jadas Asilo abierto se fue a buscar a ese palomo que la dejó Llegaron mi Jada un niño malo donde le va a tocar su cariño en Estrellos Tlalapa San Marcos Maracuas Pesco Mapa Cochimalco Sochapa Gran Familia Cesarín Esquipe que ya nos acompaña mi compadre para pedirte perdón Llorarán por tu cariño y lo harán con gran dolor Pensaron que no iban a venir se equivocaron ya estamos aquí Crazy Boys Maldita raza loca Pa' mi compadre Pitopo Enopi Enmoclitas Mania Waldo Peter Jordi Chistoso Jerry Topo Yillo Gaspe Porro Machacas Saca la mota Saca la gripa Llegó el famoso pecador Pasando listas Con Pich de Bruja Diabólico La 111 Raza loca pecador Príncipe Para pedirte perdón Llorarán Por siempre Porro Machacas Tema nuevo disco Nuevo grupo ensamble Del señor Martín Olvera Que Dios lo tenga en la gloria Por parte de Son de Machacas Un saludo cordial Son otra vez Son 13 Siempre te vamos a apoyar Pérez Méndez Galiba Plebre Nay Y un lad Johnny Pichón Loco pero locos Ojos rojos La audición Perfecta Para mi compadre Publicidades Charlie Allá en la Ciudad Nueva York El famoso Mayoli Carlos Méndez Los nuevos Nuevo De Ahí nada más Ahí nada más Lo más nuevo Lo más reciente Grupo En